Buscamos el barrio Bajo Futuro, ubicado en la ciudadela Cuba, uno de los más afectados por el río Conzota después de San Fernando. Justo llegamos y desde lo alto se podía divisar todas las casas hechas con esterilla y guadua para soportar el frío y la humedad de la zona. Sus caminos aún en tierra sin pavimentar, llegamos y pudimos ver como algunas casas de esta zona tan vulnerable había sufrido la crecida del río la noche anterior. Estábamos, prácticamente todo el mundo estaba durmiendo, cuando se larga a llover nosotros no dormimos porque estamos monitoreando el río. Cuando vimos que el río se entró lo único que hicimos fue llamar a los vecinos para que pudieran salir, evacuar y sacar los niños pequeños que hay acá, porque aquí hay muchos niños pequeños y hay ancianos. Mi zozobra era que yo había acabado de llegar con mi esposo de una operación que le habían hecho en la rodilla y resulta de que mi esposo me decía, acuérdese mi hijo, se está cansadita. Entonces le decía yo, no mijo, yo no sé, yo tengo una cosa, yo era para el patio, yo era para el frente, para la puerta del frente. Y cuando menos pensé, uno de mis hijos salió corriendo, mamá, no se va a acostarse dentro del río. Claro, cuando nosotros salimos a la puerta ya se nos había entrado el río. También les colaboramos con lo que era agua, panelita, café, ropa para niños que no tenían, se vieron mojaditos. Y no, y la gente pues, como decía la compañera, llorando por lo que el río se había metido, todos los que quedaron danificados, se les llevó la cama, ropa, hay muchos que no quedaron con nada. Y es que el río Consota se encuentra a cuatro metros del bajo futuro de estas casas, donde ayer se subió el agua y perdieron parte de sus enseres. Esta es la quinta vez que el río irrumpe con fuerza en esta zona, por lo que ahora algunas familias no pudieron salvar las aves que tenían para consumo propio. Varias familias siempre están afectadas, perdieron colchones, perdieron ropa. Resulta y sucede que a nosotros no nos afecta mucho, por lo que la casa está siempre alta. Pero sí a las demás casas, a pesar de que las casas pueden estar muy altas, pero el agua tiene su poder y varias casas, de hecho se derrumbó un cerco de pollos que no creían que iba a caer, me tocó evacuar a la familia. Y es que a pesar de que muchos dicen que estos terrenos son de invasión, ellos insisten que los han comprado, que pagan el agua y la luz, como cualquier ciudadano. Ayer estuvieron los bomberos tratando de ayudar en una zona que está próxima al río Consota. Aproximadamente el 80% del barrio está afectado y tenemos 96 casas y acá viven 36 familias. Este barrio se fundó hace 10 años con 4 familias y compraron estos terrenos a 3 millones de pesos sin tener en cuenta que era una zona de alto riesgo, riesgo que ahora hay en varios puntos de la ciudad. En ese momento estamos atendiendo la avenida Sur en el sentido Cuba Centro, específicamente en el sector del Deogracias Cardona, estamos atendiendo ese punto. Tenemos afectaciones en el sector de Parque Industrial hacia el Pital de Combia, tenemos afectaciones en la vía La Siria, tenemos afectaciones a la vía Combia. Todos están haciendo atendidos en este momento, tenemos apoyo de los gremios de la construcción al respecto, nos han venido apoyando con maquinaria y apoyándonos específicamente en las labores. Eso con respecto a deslizamientos, con respecto a inundaciones, el día de ayer tuvimos desbordamiento del río Consota en el sector de Brisas del Consota, el sector de La Playita, San Fernando y el sector del Futuro Bajo. Tenemos alrededor de 200 viviendas inundadas por esta situación. De momento se están realizando 18 revisiones, la DIGER, la CARDER y gestión de riesgo están aunando fuerzas para seguir los protocolos correspondientes como parte de los organismos de socorro, mientras los habitantes del Bajo Futuro esperan más ayudas para paliar parte de la emergencia junto al río.